Si nos organizamos, cogemos todos Si nos organizamos, ¿con qué voto? Si nos organizamos, cogemos todos Cogemos todos Cogemos todos Cogemos todos Si nos organizamos, ¿por qué votos? Cogemos todos Si nos organizamos, cogemos todos Hay que gel, alcohol en gel Si nos organizamos, cogemos todos Con limpieza de pezones Si nos organizamos, cogemos todos Entrada libre por un condón no perecedero Si nos organizamos, cogemos todos Cogemos todos Cogemos todos Cogemos todos Cogemos todos Si nos organizamos, 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 cogemos todos Cogemos todos Cogemos todos Cogemos todos